Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 3. Era un paraíso. Un refugio que rompió las realidades mismas de la soledad. Cero. Un lugar en el que nadie a su alrededor murió. Cero. Cero. Donde podía dormir todo el día sin despertarse con una vasta extensión de arena interminable. Por eso. Cero. Ve Stark, vete. Dales el infierno. Él lo defendería. Stark miró a través del campo de batalla lleno de cráteres, con los ojos fijos en su compañera, Lillinete. Todo comenzó con ella. Había hecho una promesa ese día, y estaría condenado si dejaba que algo le sucediera. Hoy Lillinete. Deja de saltar. Aún así, porque no podía ser menos molesta. Sin prestar atención a la orden de Stark, Lillinete continuó rebotando entre grupos de huecos. Donde quiera que fuera, el Ceros de Stark lo seguiría, eliminando todo el daño que le vendría a Lillinete. No habría sido un gran problema para el ejército de Baragán, si no fuera por el tamaño y la magnitud del Ceros que Lillinete lanzó. Para empeorar las cosas, alternó entre Ceros rápidos que se formaron en la punta de una mano, y los masivos que se formaron frente a su máscara hueca rota. De eso es imposible. Los Atkuchas parecidos a lobos gritaron. Era realmente absurdo. Un Cero era el ataque definitivo de un Kiyan, amplificado aún más cuando el Kiyan se convirtió en un Atkuchas. Sin embargo, la producción de energía posterior y la eficiencia de costos se dispararon a niveles increíbles. Simplemente no tenía sentido que Stark pudiera despedirlos continuamente sin fatiga. Poco a poco, la cantidad de tropas que componían la segunda unidad se redujo a solo Atkuchas, parecidas a lobos. Lillinete sonrió y finalmente se abrió camino al lado de Stark. Los Atkuchas parecidos a lobos retrocedieron, con los ojos dilatados y buscando cualquier signo de agresión. Sabía que había sido superado desde el momento en que Stark había disparado su primer Cero, por lo tanto, escapar era su única opción. Vacilante, el lobo Atkuchas apartó la mirada de Stark y miró a su comandante general. Tenía dos opciones, morir por las manos de Stark, o por las de Baraghan si decidía regresar. El sudor parecía viajar por los Atkuchas parecidos a lobos en un gesto humano mientras una extraña tensión llenaba el aire. La elección de ninguno resultó en un resultado favorable, por lo que... Gloria al vasto de blanco. Los Atkuchas parecidos a lobos se cubrieron y atacaron a sus compañeros huecos, dejando atrás a un desconcertado Stark y Lillinete. Maldita sea esa Telmaní. ¿Cómo se atreve a traicionar a Lord Baraghan? El vasto Lorde Choumo. Su nombre era Calabanti, el líder designado del ejército de Baraghan. No era tan rápido como Gugio Vega a pesar de ser un vasto Lorde, pero definitivamente era más fuerte. Fuera de la Guardia Real del Rey, había sido elegido para dirigir el ejército debido a su habilidad en el liderazgo táctico. Sin embargo, nunca antes se había encontrado con una oposición que no pudiera ser derrotada por números abrumadores. Tendría que revisar su método de enfoque. ¿Así que es esto hacen el agujero? Calabanti preguntó. Shiro se encogió de hombros. Tomando el gesto de Shiro como afirmativo, Calabanti extendió sus alas y tomó vuelo. En la guerra, comenzó Calabanti. Revelar una vez hasta tan temprano es un testimonio de derrota. Mi nombre es Calabanti, comandante del ejército de Baraghan. Recuérdalo bien, porque en este día el vasto de blanco exhalará su último eliento. Calabanti voló, las tácticas pasaron por su cabeza. Lo que había ganado de su evolución en un vasto Lorde eran tres cosas. Poder, prestigio y, sobre todo, inteligencia. Por mi orden, reagrúpate cerca del flanco occidental. Los héroes eran peligrosos, eso era seguro. Sin embargo, solo eran peligrosos si uno era golpeado por ellos. Por lo tanto, existían dos opciones para lidiar con ellos. Esquivarlos o dominarlos. Basado en el poder del ceros que Stark había lanzado, Calabanti consideró que era mejor redirigirlos. Por otra parte, tenía una fuerza de más de 20.000 huecos, tal vez podría usar eso para su ventaja. Sin embargo, más importante que encontrar una manera de derrotar al hueco cero era elevar la moral de su lado y disminuir a los enemigos. Necesitaría un golpe decisivo. Forma filas, los abcuchas en la parte posterior, los higgians en el frente. Castro, Melpi, abre un agujero en los flancos enemigos. Castro se apresuró a entrar primero. Como un señor vasto dotado con la habilidad única de disipar temporalmente su cuerpo en partículas de Reisi, fácilmente pasó por alto los huecos, que lo bloqueaban como si nunca hubieran estado allí. Girando sobre sus garras de talones, Castro golpeó un cero directamente en el suelo desde su brazo extendido, levantando una enorme nube de arena que oscurecía la visión. Rugió en provocación, poco después de morder una cuchas y arrojarlo al viento. Melpi hizo lo mismo, clavando sus garras blindadas en las acuchas que Castro acababa de arrojar, y rompiéndolas por la mitad. Una sonrisa bestial iluminó su rostro, su tingue cabello azul se disparó en todas direcciones y se conectó con numerosos huecos enemigos a su alrededor. Inclinó la cabeza hacia arriba y sopló un fragante humo de Reisi azul en su cabello. Los huecos conectados estallaron en lluvias literales de sangre. Se creó una abertura en la confusión, una pequeña separación en los flancos del hueco. Castro, Melpi, retírate. Calavanti gritó flotando al timón del ejército reagrupado. ¡Qué lástima! murmuró Melpi. Punto 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 Castro simplemente negó con la cabeza y huyó del área. Melpi pronto lo siguió justo después. Los ojos de Calavanti brillaron con anticipación. El ejército de Basto de Witte carecía de orden y de una cadena de mando. Por lo tanto, sería muy fácil enviarlo al desorden. Sin embargo, poseían un poder más allá incluso de su imaginación. Si no fuera por presenciar personalmente el poder de Lord Baraggan, en realidad no habría tenido palabras, pero este no fue el caso. Abre fuego. El cielo occidental de Hueco Mundo brillaba de un rojo ardiente, el mundo reflejaba los tonos oscuros y brillantes del ejército de ceros Baraggan cargó y disparó. El pánico se produjo en el ejército de Basto de Witte, su número era demasiado pequeño para idear cualquier tipo de contraataque. Algunos volaron en el aire, otros profundamente bajo tierra, pero la gran mayoría no pudo hacer nada más que disparar a sus propios ceros para impedir el fuego de los enemigos. Dentro del pandemonio, Stark se paró cerca del timón, bostezando mientras aparecía casualmente en la trayectoria de la explosión concentrada del enemigo. Calavante vaciló, pero rápidamente recuperó el vigor cuando racionalizó que no había forma de que un solo hueco desenmascarado pudiera rivalizar con la explosión fatal de más de 20.000 huecos. Lo que sucedió después fue realmente increíble. Stark niveló un brazo al cero centrante y disparó el suyo. Teniendo conocimiento previo de antemano, Calavante había visto cómo Stark podía disparar una rápida corriente de ceros, pero la velocidad a la que los disparaba ahora no era tan lenta como antes. Era como comparar la capacidad de disparo de un rifle totalmente automático con una ametralladora totalmente automática. No había forma de que uno pudiera siquiera esperar comparar. Un choque de colores se hizo evidente a través del cielo, el oeste, carmesí, el este, un azul opaco. El polvo y la ceniza cubrieron toda el área, mientras Stark bajaba los brazos a un lado y chasqueaba la lengua. ¡Qué dolor! Había querido terminar las cosas en ese mismo momento, pero de alguna manera la gran cantidad de ceros logró difundirse entre sí. No importa, él suponía que solo tendría que usar más. Fue un intento de rebajar la moral del enemigo, sino que solo sirvió para rebajar la suya. Calavante estaba en un callejón sin salida. El verdaderamente aterrador no era el basto de blanco, no. Fue esto esto, verdaderamente no había palabras que pudieran describir. Un parpadeo de azul en la distancia, y Calavante no fue el único que comenzó a entrar en pánico. Los flancos cayeron, la formación se rompió como si la lealtad que los mantenía a todos juntos se estuviera rompiendo. No, Calavante entrecerró los ojos ante las hordas de aquellos que lo abandonarían, abandonaron a Lord Baragán, estaban rotos. Calavante no era tonto. La única razón por la que Baragán pudo reunir tal ejército de huecos, fue a través del miedo y la opresión. Cuando se enfrentó a una situación en la que la muerte era el resultado entre cualquiera de las decisiones, Telmaní había tomado la decisión correcta. Incluso ahora, Calavante podía imaginarlo escapando en el caos. Pasivo como era el basto de blanco, probablemente no le importaría si Telmaní escapaba, siempre y cuando no dañara ninguno de los huecos bajo la jurisdicción del basto de huite. Por lo tanto, girar el recubrimiento y hacer un escape fue una decisión lógica. Sin embargo, Calavante tenía sus órdenes, debía alcanzar la victoria para Lord Baragán, su lealtad lo exigía. Fue en ese momento que la brillantez brotó de la mente de Calavante, su mirada se centró en un objetivo específico. Castro. Fue todo lo que Calavante tenía que decir para que Castro entendiera sus intenciones. No había tiempo de sobra, cada segundo el cero azul se hacía más y más grande, buscando la muerte de miles de huecos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. C. Los ojos de Stark se abrieron alarmados mientras suprimía drásticamente su potencia de salida. Ro. Suéltame. Castro apareció en la trayectoria del cero, Lillinete colgando de sus brazos justo antes de que ambos fueran envueltos por el cero de Stark. Stark. Un silencio silencioso se extendió por el campo de batalla mientras una columna de humo se elevaba hacia el cielo. Un viento ligero pronto sopló el humo claro. Allí, de pie entre el humo que agarraba a Lillinete por el cuello, estaba Castro, quien permaneció ileso. Se podía ver una desagradable decoloración roja en la piel pálida de Lillinete, su respiración salía irregular, e incluso eso se estaba desvaneciendo lentamente debido al endurecimiento del agarre de Castro. Stark permaneció inmóvil. Había dejado a Lillinete en la parte trasera, no había forma de que alguien pudiera hacerle daño. Agarró sus puños. Calavanti se rió en la distancia. Si Stark era el vasto del triunfo de Witte, entonces Calavanti podría decir con confianza que Castro era suyo. No importaba cuántos huecos estuvieran delante de Castro, simplemente podía pasar a toda velocidad junto a ellos como si nunca hubieran estado allí. La manipulación de Reisy tenía sus maravillas, más aún porque cada alma está hecha de Reisy. Apasi cargó contra Castro. Claro que ella y Lillinete no se llevaban bien, pero tampoco se llevaba bien con Sansan y Mila Rose. ¿Podría ser sentimentalismo? No, claro que no. Simplemente estaba atacando para terminar la batalla antes. Los ojos de Apache se dilataron cuando un zarcillo con púas apareció a su lado. No podía moverse, no era lo suficientemente rápida. Estruendo. Eso no fue muy agradable, dijo Melpy mientras se retiraba el cabello. Tierra Rivel miró fríamente a su compañero vasto lorde antes de levantar su hoja de aleta de tiburón. Apasi, retírate a donde están los demás. Los ojos de Arribel rastrearon cualquier movimiento por parte de Melpy. Sí, señora. Apasi se retiró por orden de su señora, pero no antes de enviar una mirada caprichosa a Lillinete que había sido arrojada a un lado. Ella resopló molesta. Así que eres a quien Lord Baragán le pidió que se uniera al ejército. Melpy se asentó alrededor de Arribel, con una sonrisa en su rostro. Tengo que admitir que no te pareces a Nú. ¿Qué pasa? Arribel se esforzó bajo la implacable presión espiritual. Era como si acabara de soltar una maldición. El aire mismo parecía distorsionarse a medida que cada hueco menor se inclinaba y moría. Arribel cruzó los ojos con Melpy que estaba teniendo problemas para respirar. El miedo estaba encendido en los ojos de Melpy. La presión espiritual fue lo suficientemente fuerte como para afectar incluso a Bastolordes. Stark todavía permanecía inmóvil, sus largos mechones marrones cubrían sus ojos mientras una torre de reis y azul brotaba de Stark. En el momento siguiente, Stark brilló frente a Castro, lo agarró por la cara y ambos desaparecieron del campo de batalla, dejando ondas de choque a su paso. La presión espiritual opresiva pronto siguió. Arribel recuperó su orientación, reanudando su postura contra Melpy. Melpy ya no sonreía, su forma aún temblaba por la exposición de una presión tan alta. No tenía ninguna posibilidad si Stark regresaba. Por lo tanto, tenía que terminar las cosas rápidamente. Sin tiempo que perder, Melpy se enfrentó a Arribel, quien esquivó cada golpe. Cada golpe los hacía alejarse cada vez más del campo de batalla. Cada golpe fallado solo agitaba más a Melpy. Perra. Arribel esquivó otro ataque de Melpy. Deja de esquivar. Parecería que esto es suficiente. Arribel habló. Lo siento, pero estoy terminando las cosas aquí. Shiro no se divirtió mientras miraba al otro lado del campo de batalla. Se dijo a sí mismo que protegería a los que estaban debajo de él. Sin embargo, muchos continuaron muriendo. Stark había sido de gran ayuda para detener el ataque del enemigo, pero ahora era su turno de actuar. La ira brotó de su interior cuando se detuvo ante la forma amagullada de Lillinete. Sabía que Stark lo había sentido acercarse y que la dejó a su cuidado, por lo que ya no podía alejarse de ella. Sin embargo, eso no significaba que no atacaría. Desde que Shiro podía recordar de su época como hueco, solo había poseído unas pocas habilidades selectas. Lo mejor de lo cual era dar forma a lo que estaba en su mente, y sin embargo, no entendía por qué era que todo lo que podía imaginar era un mundo lleno de cuchillas infinitas. En cierto sentido era hermoso, un lugar donde resonaba su propio ser. Sin embargo, las armas en las que se almacenaba eran armas de gran poder y leyenda, donde las armas de los héroes estaban erguidas como en homenaje a sus portadores. Todo lo que Shiro necesitó para entender los mitos, misterios y poderes de cada arma fue una sola mirada. A partir de ahí había llegado a un entendimiento. Rastrea. Shiro se arrodilló al lado de Lillinete y colocó suavemente una pequeña cuchilla sobre su cuerpo. Era una simple espada imbuida de una esencia de curación. De cada espada dentro del mundo de las cuchillas infinitas residía un poder que Shiro podía imaginar libremente, para alterar. Al imaginar las propiedades de una hoja y combinarlas con otra, pudo crear un arma única. Por lo tanto, la espada de curación que había creado era única en su propio sentido. Era corto para una hoja, más cercano en longitud a una espada corta en realidad, pero al final serviría para su propósito. No pasó mucho tiempo para que los efectos visibles se hicieran evidentes en la test de Lillinete. Su respiración volvió a la normalidad y sus decoloraciones rojas se desvanecieron. Pronto sería como si nada hubiera pasado. Lo hiciste bien, Lillinete. Shiro se puso de pie ante Lillinete, de espaldas a ella. Desde aquí, él no se movería, no dejaría que el daño le llegara, porque su cuerpo era su escudo. Has cometido un grave error al no salir de Calabanti. A pesar de la distancia, la voz de Shiro resonó fuerte y clara. Los huecos a su alrededor se separaron, la presión espiritual cada vez mayor se hizo cada vez más difícil de desnudar. Más aún ahora que has acumulado la peor parte de tu ejército antes que yo. El hueco en forma de cuervo aterrizó suavemente en el suelo y se dio cuenta de que el rey daría rienda suelta a su poder. Fue con un movimiento rápido que gritó a sus camaradas que se refugiaran detrás del rey, porque todos en su camino seguramente perecerían. Rastrea. Una gran espada dorada de dos manos con una joya azul incrustada en la empuñadura. Su esplendor inigualable, su resplandor incomparable al blanco pálido de la luna de hueco mundo. El rey empuñó su espada. Nunca antes se había visto al rey empuñar una espada. Verdaderamente la enormidad de la acción reflejaba la intención de sus ojos color bronce. Da testimonio de tu locura e inculca la imagen, porque es lo último que todos verán. El rey estaba realmente loco. No solo murieron muchos bajo su mando, sino que las vidas de incluso aquellos con quienes hablaba a diario se pusieron en peligro. Los que vivió para proteger fueron puestos en peligro. Sería apropiado que tomara represalias en especie. Mi cuerpo está bañado en la sangre de un dragón, mis convicciones cargan con el peso de una nación y su gente, tu espada, déjate llenar. Solemne era la voz del rey, pero fuerte era su fortaleza. El rey sostuvo la espada sobre su cabeza, y comenzó a brillar con una luz naranja que era realmente cegadora. La naturaleza de la luz era inconfundible. Con un suspiro, el rey balanceó su espada. Bálsamo. Una onda crepuscular creciente en forma de semicírculo se expandió hacia afuera con el simple propósito de la destrucción. Santa era su fuerza que no solo borraba los numerosos huecos, sino que también los purificaba. Con una explosión, la luz celestial envolvió el cielo de hueco mundo. Capitán Yamamoto, es urgente. Yamamoto Henry Usai, el capitán de la primera división, y el capitán principal del Shinigami abrió los ojos. Las ventajas están cayendo del cielo. Balmung, la espada sagrada maldita del espíritu heroico Siegfriedo. De atributo sagrado o demoníaco, era una espada que basaba su ataque en la integridad de su portador. 1-0-0-0 abajo, 24-0-0-0 quedan para ir. Shiro levantó a Balmung una vez más, la luz naranja se reunió en la joya. Era cierto que en vida, el rango máximo de efecto de Balmung debería haber sido de 500 unidades, pero no solo el ataque reunió verdadero éter de la era de los dioses. Shiro había impulsado el ataque más hacia afuera con su presión espiritual, duplicando el rango efectivo. Shiro se balanceó de nuevo, matando a miles tras miles. La resistencia de vasto lorde era realmente una locura. R-retírate. Calavanti gritó antes de que él también fuera envuelto en luz sagrada. Levantando el brazo para protegerse, no pudo hacer nada cuando su cuerpo comenzó a desintegrarse en partículas de Reisi. No debería haber sido así. Yo no puedo morir, yo, yo, no. A pesar de sus mejores esfuerzos, Calavanti cayó presa de la fuerza destructiva de Balmung. Era un general, un táctico, pero al final, nunca fue un guerrero. Como tal, nunca debería haber liderado desde el frente, pero de nuevo, el orgullo de uno puede ser su perdición. A la muerte de su líder, cualquier frente unido que tuviera el ejército de huecos, había desaparecido, cada hueco se lanzaba en cualquier dirección para escapar del ataque de vasto de Witte. El poder del vasto de Witte era abrumador. Swing tras Swing, redujo el ejército que huía nada, todo sin moverse de su lugar. Era cierto que Stark podría haber logrado el mismo resultado, pero actualmente estaba ocupado. Hablando de Stark, el vasto de Witte detuvo su asalto para mirar a través de las columnas de humo que se elevaban desde la distancia. Stark estaría bien. Lentamente, el vasto de Witte soltó su hoja de sus manos, donde se desvaneció antes de tocar el suelo. Ya no atacaría al ejército que huía, porque todo eso quedaba donde aquellos que nunca regresarían para lastimar a aquellos que el rey llamaba amigos. Gloria al rey. Gloria al rey. Los huecos leales al vasto de Witte soltaron sus elogios, porque la victoria pertenecía a su rey. No importa lo que hagas, Castro fue engullido por un cero. Tus ataques no me harán daño. Lo que no se dijo fue la incertidumbre en su voz. En primer lugar, Stark no debería haber podido tocar, y mucho menos arrastrarlo a esta área remota mientras había estado bajo la influencia de su poder. Stark no pronunció una palabra mientras continuaba disparando. Una y otra vez, Castro continuó atravesando las explosiones de Stark, manipulando su cuerpo en partículas de Reisy. Dos minutos, dijo Stark. Dos minutos es todo el tiempo que puedas mantener tu poder. Punto punto punto. El comportamiento de Castro cambió inmediatamente después de escuchar la observación de Stark. Ya no se dejaba golpear libremente por el cerro de Stark. Habría sido una tontería continuar haciéndolo. Stark claramente estaba probando sus capacidades. Por lo tanto, no podía permitir que Stark se ajustara a su marco de tiempo. Porque si lo hiciera, sería el final. Cada cero que Stark había disparado hasta ahora había sido completamente alimentado, volando cráteres y reduciendo montañas de arena y sedimentos a cenizas. Solo se necesitaría un golpe, si fuera atrapado en forma material, para ser completamente borrado. Tenía que encontrar una manera de terminar las cosas lo más rápido posible. Stark no solo era fuerte, sino que era observador, un genio en el campo de batalla. Tu reyatsu se dispara cada vez que giras a la izquierda, los ojos de Castro se abrieron sorprendidos antes de alejarse rápidamente. Y cae en picado cuando giras a la derecha. Un cero fue atacado en el lado de babor de Castro. Mierda. Castro se preparó, deseando que su cuerpo se convirtiera en partículas de Reisy. Pasando por el cero, Castro saltó hacia atrás para distanciarse, pero fue detenido por una fuerza abrumadora. W, ¿qué está pasando? Castro no debería haber sido afectado por nada. Él era el propio Reisy, nada debería haber sido capaz de impedirlo. Fue entonces cuando Castro prestó atención cuidadosa al aire que lo rodeaba. Era abundante con un vasto mar de presión espiritual que lo agobiaba. Se estaba asfixiando, la fuerza solo se hacía más y más grande. Presionando su cuerpo cada vez más fuerte contra el suelo. Si tu cuerpo se convierte en Reisy, Stark caminó lentamente hacia la forma tenue de Castro. Entonces el Reisy mismo se convierte en tu debilidad. Por más que lo intentó, Castro no pudo levantar un músculo. Reisy es en general, energía espiritual. Por lo tanto, si alguien con amplia energía espiritual inundara el área con presión espiritual, la energía espiritual menor es pisoteada, en este caso, fijada. Ha pasado un minuto. Stark se cernía sobre Castro, con ojos perezosos sin pestañear mientras un cero cargaba sobre la boca abierta de su máscara hueca rota. 60 segundos restantes. Gloria al rey. Gloria al rey. Las voces de miles de huecos resonaron a lo largo de la distancia. Parece que has perdido, dijo a Rivel mientras retiraba su hoja de aleta de tiburón. Maldita sea. Melpi escupió sangre. Su cabello que usaba como lanzas mortales estaba deshilachado y cortado a intervalos desiguales. Todavía no he perdido. A Rivel cerró los ojos y soltó un suspiro. Sí, lo has hecho. Tu líder asesinado, tu camarada desaparecido, tu ejército reducido a nada, a Rivel abrió los ojos y miró pasivamente a Melpi. Ríndete, no sirve de nada tu sacrificio. Melpi vaciló, dejando que sus ojos vagaran hacia la forma miserable del vasto de blanco. Como su nombre lo indica, todo su cuerpo era blanco pálido, y los patrones tribales marcados azules corrían a través de los huesos huecos que cubrían sus brazos y piernas. Sus ojos eran de un námbar agudo que incluso ahora Melpi sentía que podía ver cualquier acción que pudiera cometer. Sobre todo, fue el rostro neutral de vasto o fuite y el agujero hueco en el centro de su pecho lo que más la desconcertó. La mayoría de los huecos tenían sus agujeros huecos ubicados en su estómago para simbolizar su hambre interminable, los pocos que no lo hacían siempre los encontraba extraños. Por otra parte, siempre fueron los más fuertes. Esto no será lo último que verás de mí. Melpi comenzó a retirarse. Lord Baraghan seguramente te aplastará. Melpi pronto se desvaneció de la vista cuando Arribel regresó a los demás. Telman y el agujas parecido a un lobo que se había vuelto recubierto contra sus propios camaradas para salvarse, corrió a través de las arenas. Por improbable que fuera, su plan había funcionado. Mientras estaba en la confusión que había creado al ponerse del lado del vasto de huite, había escapado constantemente. El ejército de vasto de huite no lo atacó, porque actuó como si fuera uno de los suyos, y los huecos en el ejército de Baraghan no lo atacaron hasta que fue demasiado tarde. Casi podría sonreír si no fuera por la situación en la que se encontraba ahora. W. White no. Telman y una vez más evadió a la izquierda, salvando por poco su vida de unas fauces afiladas. No pudo mantener esto por mucho más tiempo. ¿Y por qué debería hacerlo? Una pantera blanca preguntó con un gruñido. Los débiles no deberían quejarse. La pantera blanca se tambaleó hacia adelante, y con un salto más, hundió sus mandíbulas en la carne de Telman y. Telman y gritó, pero fue silenciado rápidamente cuando la pantera le arrancó la garganta. Grimhou, dijo Shaulon, el insecto largo y delgado como a muchas. Echa un vistazo a lo que acaba de dejar caer nuestra presa. El hueco de pantera, Grimhou levantó un ojo y detuvo su alimentación. Allí esparcidas ante él, había aproximadamente ocho cuchillas retorcidas. No parece que valga la pena mi tiempo, dijo Grimhou antes de reanudar el festín con la carne de su muerte. Shaulon, sin embargo, estaba intrigado. Caminando junto a sus otros compañeros de viaje, Shaulon se inclinó y recogió una de las cuchillas. El poder onduló a través de su forma, y una vez más Shaulon sintió la sensación olvidada de su fuerza creciendo. Con avidez, abrió la boca e ingirió la hoja. Una onda de choque del rey si de Shaulon se disparó en todas las direcciones, ganando un impulso sustancial en sus reservas. Tal vez con esto, esa ambición realmente se cumpla. ¿Qué demonio será ese Shaulon? Grimhou pateó su comida inacabada. Sin palabras, Shaulon lanzó una espada a Grimhou, antes de repetir la acción para D. Roy, y Lilford, Edrad y Naken. Al tocar la espada, cada uno de sus ojos se abrió de sorpresa antes de devorar rápidamente la hoja. Baste decir que todos sus poderes crecieron, ninguno más que un sonriente Grimhou. Olvídate de los míseros huecos que sólo sirven para aumentar su poder en cantidades minúsculas. Que una hoja tenía suficiente rey si, para causar un aumento significativo en su poder. No podía imaginar lo que pasaría si continuaba comiendo más. Shaulon, comenzó Grimhou. ¿Cuántos más de estos tenemos? Dos, mi rey, dijo Shaulon antes de que sus ojos se desviaran hacia la dirección de la que habían huido los adjuchas. Aunque creo que podemos encontrar más si seguimos ese camino. Grimhou sonrió. Entonces, ¿qué estamos esperando? Llegó la actualización. Deja un comentario si sientes que quieres decir algo. Las preguntas serán respondidas a lo largo de la historia si se hace alguna. Haré todo lo posible para responderlas de una manera que no confunda a la gente. Gracias por leer. Parcasius. Capítulo 4. Un encuentro entre reyes. El astuto hueco comenzó. Su forma se asemejaba a una hiena. Arias viene a aceptar. No soy rey. Shirou negó con la cabeza. Soy simplemente otro hueco. No importa, el hueco inclinó la cabeza antes de retirarse. Lord Baraghan se reunirá contigo en el Valle de los Huesos Altos. Punto punto punto. Que nunca nos volvamos a ver. El hueco abandonó el área. Había sido una especie de desastre desde que el ejército de Baraghan había sido repelido. Para empezar, todos se referían a Shirou como rey. Nunca fue un rey, el título no le sentó bien. De alguna manera, el título le trajo profundos sentimientos de anhelo, pero al mismo tiempo una especie de leve desprecio. Sin embargo, lo que realmente cambió fue la forma en que otros interactuaban con él. Donde antes podía pasar sus días mirando a través de los cielos de hueco mundo, ahora lo pasaba evitando invadir huecos y tratando de alejarse de todos los elogios, no es que le hiciera ningún bien. Ya no podía encontrar el tiempo para pensar en las invenciones, las imágenes borrosas que brotaban de su mente cada vez que cerraba los ojos. Por otra parte, podría tomar una lección de Stark y simplemente no ca. Stark, bájate de él. La caída del glinete pateó a Stark en un barranco de arena. Estás Mac y nosotros nos vemos mal. Sí, Shirou no seguiría a Stark en el corto plazo. Shirou negó con la cabeza, se le había ocurrido algo eventualmente, pero por ahora, había asuntos más urgentes. ¿Te vas? No. Arribel preguntó. Shirou sintió con la cabeza. Entonces voy contigo. El Valle de los Huesos Altos es un lugar difícil de navegar, y los huecos menos experimentados se pierden durante días o meses antes de salir. Además, sería mejor enfrentarse a Varagan ahora que su ejército se ha ido. Ya veo, el cuervo como hueco aterrizó cerca de Arribel. Victoria en números. Pero no te preocupes, el rey no perdería incluso si fueras allí para respaldarlo. Si Shirou falla, las posibilidades de derrotar a Varagan son escasas. Los ojos de Arribel se endurecieron. Tal vez Stark podría ser algo, pero es demasiado perezoso para hacer cualquier cosa. El cuervo como hueco frunció los ojos. Tienes un punto. Arribel la sintió. Luego nos vamos en dos horas, cuando las nubes de arena que rodean el valle están en su punto más débil. Grimhor estaba al acecho. Habían sido días de seguimiento del camino que Shaulon había especificado y todavía no había nada. Nada de lo que dijo Shaulon pudo calmar su creciente irritación. Sin embargo, fue el movimiento en la arena distante lo que atrajo la peor parte de su atención. Era un hueco que corría de regreso a lo que parecía una cueva subterránea. Interesante. La distracción haría bien en aliviar la mente de Grimhor. Entendiendo la intención de su líder, Shaulon, D. Roy, y Nilford, Edrad y Nakeem siguieron sin palabras. Fue a la vista de cientos de huecos que esperaban a Grimhor al entrar en la cueva. Todos ellos, por lo que Grimhor pudo ver, poseían una serie de espadas llenas de Reisy. Shaulon tenía razón al dirigirlos en esta dirección. La cueva debe haber sido la fuente de las cuchillas. Incluso más que solo encontrar las cuchillas, Grimhor estaba realmente eufórico por el gran desafío. El poder ganado sin ningún desafío era una salida cobarde. Era un rey, no era un cobarde. Por lo tanto, para tomar lo que le pertenece, lucharía por ello como debería. Shaulon, D. Roy, y Nilford, Edrad, Nakeem, Grimhor elevó su poder al máximo, los huecos dentro de la cueva se dieron cuenta de su presencia. Esta noche cenamos en el infierno, en un mar de sangre de nuestros enemigos. En otra parte. Basado en la energía residual de las diversas almas que cayeron del cielo hace aproximadamente una semana, la sonrisa de Mayuri Kurutsuchi no pudo extenderse más. Existe una alta posibilidad de que exista un artefacto del rey del alma. Oh, las maravillas que esto podría llevar a mi investigación. Kizuke Uraara asintió con la cabeza para que Mayuri continuara. No se había equivocado al liberar al hombre, pero por ahora, iba a ser puesto bajo una fuerte supervisión. Sin embargo, los nuevos desarrollos habían despertado el interés de Mayuri, y el hombre había pasado poco tiempo portándose mal. Kizuke abrió su abanico para ocultar la sonrisa en su rostro. Todo según lo planeado. Los ojos de Yamamoto Genrejusai se fruncieron pensativos. Y eso significaría, ¿sabes para aquellos de nosotros que no lo sabemos? Shinji Hirako dibujó. Yamamoto asintió con la cabeza hacia Mayuri mientras miraba los rostros de los capitanes reunidos de los escuadrones de guardias de la corte. Ah, la maldición de las mentes tontas. Mayuri cruzó la habitación reunida y dibujó un pequeño bill dentro de una caja que él y que habían traído a la habitación. Ahí sensó Usuke, el teniente de Shinji Hirako miró con curiosidad el vial. Dentro de este frasco permanece la energía residual extraída de las numerosas almas más. Mayuri agitó el frasco de un lado a otro, dejando que el contenido burbujeara dentro. Fue muy difícil licuar la sustancia y contenerla dentro de este vial, pero por desgracia mi genio nunca deja de sorprenderme. Sigue con eso ya. Murmuró Saraki Kenpachi, el capitán más reciente del escuadrón 11. La mitad de los capitanes presentes estaban de acuerdo. Así que sean tontos, dijo Mayuri mientras inyectaba una pequeña jeringa en el frasco y extraía una cantidad minúscula del líquido. Poco después, roció despreocupadamente el líquido en el aire. Los ojos de cada capitán se abrieron al nivel de pureza, de poder sagrado dentro de la sustancia. Una agradable sensación de hormigueo viajó a través de sus cuerpos, un viento suave soplaba contra ellos. W, ¿qué fue eso? Me encanta Aikawa, preguntó el capitán del escuadrón 7. La voz de Mayuri Kurutsuchi recorrió toda la cancha. Eter puro, una fuente de energía solo disponible para uno con el poder de un dios. Mayuri volvió a colocar el frasco en la caja y reanudó su posición al lado de Uraara. Solo hay un ser que posee tal poder. El rey del alma. Aizen Sousuke dijo desde dónde estaba parado con los otros tenientes. Exactamente, dijo Mayuri. Pero el rey del alma no interfiere con nuestros asuntos. Por lo tanto, la conclusión más probable es un artefacto dejado atrás cuando el propio rey del alma interactuó con nuestro dominio. ¿Y dónde estaría tal artículo? Preguntó Yamamoto, su mirada se posó únicamente en Uraara, quien le dio un codazo a Mayuri. La sonrisa de Mayuri nunca vaciló a pesar de las palabras que pronunció por su boca. Hueco mundo, la tierra de los huecos. Así que por fin apareces ante mí, basto de blanco. Baraghan se levantó de su trono de huesos y saludó a sus asistentes. Sin embargo, no esperaba ver a Arribel aquí. ¿Has venido a someterte finalmente a mi regla? Punto 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 Arribel miró a Baraghan con cautela. No importa, el negocio de hoy es con el vasto de Witte. ¿Y qué negocio es ese? Preguntó Shiro. Baraghan niveló su mirada hacia Shiro, su expresión ilegible sin la presencia de músculos faciales. Destruiste mi ejército y me preguntaste de qué asunto tengo que hablar. Ellos atacaron primero, dijo Shiro mientras cruzaba los brazos. Ja ja ja, es cierto. Baraghan deslizó un brazo hacia un lado y lanzó un miasma de niebla negra en los alrededores. Los huesos encontrados dentro del valle de los huesos altos que permanecieron erguidos durante siglos comenzaron a pudrirse y desvanecerse en polvo. Arribel estaba nervioso, una prueba para el peligro de la fuerza de Baraghan. Tengo una sola propuesta. En respeto por derrotar a mi ejército, te permito la oportunidad de someterte a mi gobierno. Sin embargo, debes conceder tu título como rey. Baraghan se cubrió de niebla negra. De lo contrario, el tiempo mismo se convertirá en tu enemigo. ¿El tiempo mismo? Shiro descruzó los brazos y miró a Baraghan a los ojos. Si es para proteger a los demás, que así sea. Así que te niegas, qué insolente. Una torre de rey si púrpura surgió de Baraghan. El tiempo es absoluto. Todo se marchita, se pudre y se desmorona bajo el peso del tiempo. Y solo uno con el poder de un dios puede hacerlo. Modo de compra control. ¿Entonces te crees un dios? Shiro preguntó. Soy el dios rey de hueco mundo, ninguno puede ser mi igual. Entonces, una torre de rey si blanco surgió de Shiro, rivalizando fácilmente con la de Baraghan. Seré el primero. Baraghan hervía. Incluso Zook. Pero primero Baraghan, me gustaría apostar una pequeña prueba de tu poder. La curiosidad plagaba la mente de Baraghan. Aquí estaba el basto de blanco frente a él que se atrevió a cuestionar su gobierno. Y sin embargo, ¿qué tipo de apuesta podría tener para detener la inevitable lucha? Baraghan llevó su rey si a un nivel más moderado, el basto de witte siguiendo su ejemplo. Arribel observó el procedimiento y debatió si era o no un buen momento para interferir, pero decidió no hacerlo. Ella esperaría y vería cómo se desarrollaban las cosas. Sigue con ello basto de blanco. Déjame romper cualquier esperanza que tengas de derrotarme. Baraghan se llevó una mano debajo de la barbilla. Pero me da curiosidad. ¿Qué es una apuesta sin consecuencias? ¿Qué obtengo si supero tu patética prueba? ¿Me someteré a tu gobierno sin consecuencias? Los ojos de Arribel se abrieron mientras Shiro miraba fijamente la abundante cantidad de huecos que vivían dentro del valle. Pero si fallas, pospondremos la pelea para otro momento, en un lugar alejado de otros huecos. HMM, ¿por qué no? Al final morirás por mis manos de todos modos. Baraghan se sentó de nuevo en su trono de huesos. Ahora sigue con eso. Shiro extendió la mano, con la palma hacia arriba. Rastrea. Shiro miró a Arribel, una imagen de una mujer con armadura azul y dorada superpuesta a ella. Sacudió la cabeza cuando comenzó a concentrarse. La familiaridad del artículo que estaba rastreando trajo un calor a su pecho, una amabilidad que lo inundó. Era una funda hecha de oro y decorada con esmalte azul. Casi tan pronto como se formó, Shiro se lo arrojó cautelosamente a Baraghan, quien lo atrapó con una mano. ¿Una vaina? Baraghan murmuró mientras lo inspeccionaba. La prueba Baraghan, es si tu poder podría o no destruir esa vaina. Tal cosa es prepostrosa. Baraghan apretó su agarre alrededor de la vaina e inundó su poder en su mano. El tiempo es absoluto, nada puede detener su efecto, Baraghan se detuvo a mitad de la oración, su mirada se volvió bruscamente hacia la vaina no afectada. Podía decir por la sensación de su rey y que su poder estaba funcionando, y sin embargo, no se podía encontrar desgaste en la funda ornamentada. ¿Qué es esto? Baraghan murmuró de frustración, poniendo todo su poder en su mano. No le pasó nada a la vaina, era como si la vaina no tuviera edad. Parece que tu tiempo no es absoluto, dijo Shiro con calma. Todavía no. Todavía no he terminado. No importa cuánto lo intentara Baraghan, nada de lo que hizo alteró la vaina de ninguna manera. Finalmente, miró en silencio a Shiro antes de tirar la vaina. Baraghan no pronunció una palabra mientras su mirada permanecía firme en la vaina. Según el acuerdo, lucharemos otro día lejos de cualquier hueco circundante, dijo Shiro. Los huecos en el Valle de los Huesos Altos miraban con respeto la parte posterior del vasto de blanco. No fueron tan estúpidos como para pensar que vivirían tal batalla entre vasto lorde. El silencio de Baraghan continuó. Arribel no podía creerlo. Así de simple, Shiro había silenciado al rey dios de Hueco Mundo. Ella sabía por experiencia lo egoísta que podía ser Baraghan, y ahora enfrentado al fracaso de su poder, se quedó sin palabras. Tal cosa nunca ha sucedido antes porque, en todos los aspectos, el poder de Baraghan era absoluto. Todo envejece y se desvanece con el tiempo, y sin embargo, ella negó con la cabeza. Concentrarse era lo que necesitaba. Shiro se volvió para irse, Arribel lo siguió justo después. En las altas llanuras, dentro de una semana, lucharemos, dijo Baraghan después de un momento, con la voz inquietantemente nivelada. No olvidaré esta burla. Y te diré esto, brevemente, Shiro volvió la cabeza en dirección a Baraghan, espada tras espada formándose sobre él. Esta vaina, no es la única de su tipo. Dispuesto a disparar una sola espada, voló y se apuñaló junto a Baraghan. Muy rápidamente, Baraghan se dio cuenta de que su poder no tenía ningún efecto sobre él. Es mejor que estés preparado, Dios Rey de Hueco Mundo. Ahí está el capítulo. Fue un tiempo de actualización más largo ya que las admisiones tempranas me estaban grabando. En otra nota, para cualquier persona interesada, he publicado una historia cruzada de Fairy Tiny. Gracias por leer. Parcasios. Parcasios.